Hola amigos y amigas, bienvenido un día más, soy Mutitoni Nuestro patrocinador de hoy es Westbaratas Página web muybaratas.es La verdad es que son una de las empresas más baratas que puede existir Con unos precios fantásticos Una interfaz muy buena, ya sabéis que hoy en día todas las empresas tienen que tener su página web Son indispensables para el SEO local, para sus tiendas online, etc. Para encontrarla, la empresa ya no va a estallar con Google Maps Ahora hay que añadir también la propia página web que ayudará sobre todo al SEO Aquí te podemos encontrar también en Webbaratas Tiene unas temáticas muy muy interesantes Es decir, si tienes tu restaurante, si tienes tu taller, cualquier cosa Pues ellos te hacen una página web a medida y a muy bajo precio A un precio bastante económico Con todo lo que corresponde a lo que es una página web Office de verdad y profesional Tanto sea con las leyes, con las políticas de RGPD Como el dominio, el hosting incluidos, el SEO local, mantenimiento Correos, formularios, botón de Whatsapp, botón de Google Maps Y de Google My Maps Que es muy importante para saber cómo llegar hasta ese sitio Aparte de los famosos códigos QR que, bueno, hoy en día son tan necesarios Que salen tantos carteles La verdad es que es una de las empresas mejor valoradas Es de las que yo las recomiendo totalmente Y nada más, muchísimas gracias a Webbaratas por su patrocinio Y ahora continuamos con el vídeo Bienvenidos a los rasca Bienvenidos al libro del millonario Que ya nos queda poquito Ya no nos quedan muchos vídeos Así que nada, vamos a empezar a rascarlo Vamos a extender, ahí está Todo lo que es la línea Para poder rascar, para poder romperlo mejor Cortarlo Uy, como veis Hay que hacer esto, el doble Y así va mucho mejor Ahí está Si lo dobláis Hacia atrás y hacia adelante Ya después prácticamente Se corta solo Casi, bueno, casi Casi siempre, casi siempre pasa, ¿eh? Vale No quiero decir que pase siempre Pero casi Mira, este ya prácticamente se salía solo Así que nada Vamos a guardar estos últimos Que nos queda Pues un vídeo y medio ya Así que nada Nos queda ya un poquito para el final Y por supuesto Compraremos otros libros Por supuesto Esto no para nunca La rueda hasta que YouTube diga Que esto no se pueda Esto nunca va a parar Así que nada Vamos a comenzar Con los números ganadores Vamos a ver si conseguimos algo de premio Hemos conseguido Pues algunos premios importantes En este libro La verdad Así que nada A verlos, a verlos 29 4 13 6 Y 23 23, 6, 13, 4 y 29 16 8 1 25 No tiene nada, ¿no? Bueno, por ahora Iba a decir Si ya tiene No, no, no Es uno es el 6 Y otro es el 16 Así que por ahora no tiene nada 2 28 26 18 Ah, pues mirad El 4 con 5 euritos Tenemos el 4 con 5 euritos Bien, 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 bien Bueno 5 euritos Es lo que nos ha tocado Este rasca Pero bueno Algo es algo, ¿eh? 5 euritos Bueno, 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 bueno Muy bien, muy bien, muy bien A ver si conseguimos otros 5 euros Venga Vamos a conseguir 10 euros Mínimo O por lo menos lo quiero intentar Que no consigas otra cosa Muy bien El 9 El 25 7 3 Y 21 21, 3, 7, 25 y 9 28 Vaya, hombre El 12 El 5 Y tengo el 25 Y mira Y por debajo el 20 Oye Sumamos, sumamos El 10 El 30 Como no El 30 siempre me aparece Fuera de los 10 números De los 5 números Que están aquí de arriba Por supuesto Como siempre Podéis verlo en el resto de los vídeos Que pasa así El 11 Que no tengo nada No tengo absolutamente nada El 13 Uy El 13 Casi, 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 casi Y el 19 Que nada Que ya le he podido Quitar el 1 delante Pues nada En este no tengo nada Como veis No consigo Nada de premio Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y venga Vamos a por el siguiente Rasquita Vamos a ver si este tiene algo Por eso Solo tenemos uno De 5 euros El 22 El 22 Para los que no saben inglés El 13 El 30 El 12 El 11 Y El 9 Bien El 9 9, 11, 12, 30, 22 Genial Tengo por aquí 19 24 25 Vaya hombre Y no me va a tocar En serio Ninguno Y el 29 Jolines Ya podría haber quitado El 2 aquí Venga Pues nada Otro más que todo No tiene nada Ya van 2 Y ya nos queda 1 Un rasquita A ver si conseguimos algo A ver si este nota Algo de premio Por ahora solo tenemos Uno de 5 euros Vamos a ver este Rasca A ver si conseguimos algo más 23 17 13 9 Y 3 3, 9, 13, 17, 23 Bueno Va por 3 El 1 El 7 Ahí tengo el 17 El 10 El 25 El 15 El 5 Mira Tengo 5 15, 25 Y tengo 3 13, 23 Ay Dios 10 27 Y vacía 17 Ya tengo tanta ganas Que me tocara otro Que ya casi digo 17 Mira Y aquí 16 Y aquí día el 16 Madre mía De verdad Amárcalo bien Eso es Que se vea todo bien Por aquí tenemos El 19 Que no tiene nada Y El 21 Pues nada Nos hemos quedado con Estos 5 euritos Que podría haber sido Mucho mejor Podría haber sido Mucho peor Por supuesto Así que nada Amigos y amigas Muchísimas gracias Por verme Dale un buen like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós